Y si señores, seguimos aquí en Valgarar, mirad lo que tenemos aquí encima de la mesa, contame un poquito Javi Aquí tenemos todo tipo de seguridad para tus manos y para tu seguridad en las manos y que no te manches Tenemos guantes diamantados en cajas de 50 unidades Guantes de pie flor, como podéis ver en todas las tallas, 7, 8, 9, 10, 11, hasta la 11 Tenemos el tipo guante, el tipo Sandy, que es rugoso, para que no se te oscura lo que coges Tenemos el de nitrilo de toda la vida, el económico, este es el de nitrilo Es un guante que en todas las tallas lo tenemos también, es un guante que cualquiera lo baste, cualquiera lo usa Ese es el clásico, y como decimos el pie flor con toda la normativa Y sin más, el diamantado en varios colores, naranja, verde, todo tipo de tallas disponibles ahora mismo para vosotros No os deis a preguntar los precios porque están a precios de risa Sin dudarlo en suministros valga Un saludo muchachos, adiós